...finalizada la primera fase de las obras... ...para la recuperación del antiguo colegio Jaime Balmes... ...situado en la calle Arbolí... ...que será el nuevo centro municipal de expresión artística... ...un espacio que el ayuntamiento pondrá a disposición de vecinos... ...colectivos culturales, entidades y jóvenes de la ciudad. Estamos con este por ejemplo último edificio en Arbolí... ...consiguiendo otro compromiso... ...que nos habían pedido sobre todo el colectivo, la gente... ...que se dedica al tema de danza y el tema de baile... ...y yo creo que estamos dando respuesta... ...a esa inquietud cultural que hay en nuestra ciudad. La alcaldesa ha visitado el centro conocido popularmente... ...como Colegio Arbolí... ...coincidiendo con la terminación de esta primera fase de los trabajos... ...que han consistido fundamentalmente en tareas de limpieza... ...reparación, pintura y acabado... ...para dejar el equipamiento en buenas condiciones de uso... ...han contado con un presupuesto de 60.000 euros... ...y han sido ejecutados por la empresa Corgú. Son muchos de los edificios que se están poniendo en valor... ...por parte de este equipo de gobierno... ...y muchos de ellos los que se dedican a la cultura. El gobierno municipal pondrá este nuevo equipamiento... ...a disposición de compañías y jóvenes de la ciudad... ...que quieran ensayar, practicar o crear... ...expresiones artísticas que trabajen o estén aprendiendo. Su gestión dependerá del área de familia del ayuntamiento... ...y albergará iniciativas ciudadanas... ...relacionadas con cualquiera de estas disciplinas culturales. Realmente se quiere y creo que se va a conseguir... ...que a través de esta inversión de unos 60.000 euros... ...que se han hecho en la reforma del edificio... ...en sacarle los mejores colores, ¿no? ...como se podría decir, la verdad es que... ...conseguimos que haya un centro donde el arte... ...donde las disciplinas artísticas puedan emerger. El teatro, el ballet o la danza, entre otras actividades... ...tendrán espacio a demanda de los vecinos de Cádiz... ...en este contenedor sociocultural... ...según los responsables municipales. Estos mismos gestores aseguran que el espíritu... ...de su funcionamiento y el modus operandi del centro... ...serán similares al de la Báscula... ...y el Centro Municipal de Flamenco de la Merced... ...tras su éxito probado. Nos ha dado muchos resultados en otros espacios... ...como la Báscula o como el Centro de la Merced... ...cuando se dedica al flamenco... ...que han servido también como motor dinamizador de la zona... ...porque al final le da un dinamismo... ...de gente que va a recibir clases, a darla... ...de nivel, de alto nivel además... ...como en la Merced con el flamenco... ...o en la Báscula... ...aquellos grupos que quieren empezar a tocar... ...empezar a tener posibilidades a través de... ...las herramientas que se le ponen a su disposición... ...dentro de lo que es el edificio de la Báscula... ...donde hay los últimos en tecnología... ...para poder aplicarlo a la música. En este caso pretendemos hacer lo mismo con este centro... ...multicultural, en donde la danza, el teatro, el baile... ...tengan cabida. Tras esta primera fase se añadirán una serie de actuaciones... ...en el patio para poder abrir lo antes posible el centro... ...unas instalaciones donde antes se ubicaba... ...el Conservatorio de Danza... ...ahora integrado con el resto de disciplinas artísticas... ...de la Consejería de Educación en la Casa de las Artes... ...en el barrio de Astilleros... ...entre las posibilidades de este edificio... ...se incluyen la dotación de nuevos servicios... ...que faciliten la conciliación familiar... ...como una sala de estudios... ...o una sala de lactancia, entre otras opciones.